Que pongan freno a lo que siento ahora raudales Te amo 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 Todavía El andreso Del me da Sus olores Llenan ya Mi soledad En la cama Sus silueta Se dibuja cual promesa De llenar El breve espacio En que no está Todavía Yo no sé Si volverá Nadie sabe Al día de quién Te lo guiará Rompe todos Mis esquemas No confiesa ni una pena No me pide Nada Para cambiar De lo que da Duele ser Violenta y tienta Cuál reunión es de eternas Más entrega Cuál Si volverá Solo un día Para amar No comparto una reunión Más le gusta la canción Que comprometa Su pensar Todavía No permite Que verás Que verás La orgullo La respuesta De un jamás La prefiero Compartida Compartida Aunque es Que batear Mi vida No es Perfecta Más Se acerca A lo que yo Simplemente Soy De un jamás De un jamás De un jamás De un jamás ¡Gracias! 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 No comparte una reunión, no le gusta la canción, que comprometa su pensar. Todavía no pregunte, ¿qué quedarás? Te mamullo, la respuesta de una más. La prefiero comprar en vida, antes de vaciar mi vida, no es perfecta, más que acercar a lo que yo simplemente soñé. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!